¡Hola buenas! Mirad, acabamos de hacer una tarta de turrón que la verdad que no se tarda nada y está, pero vamos, tremenda. Hacerlo que este es el postre ideal para las navidades. Abajo en la cajita de discreción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Lo primero que vamos a hacer en un bol grande, ya tengo metido 600 gramos de queso crema. El queso crema podéis utilizarlo de la marca que más os guste. Por otro lado tenemos 250 gramos de turrón blando de almendras, que como veis ya lo he partido en cachos pequeños. Venga, lo echamos para adentro. Y ahora con una batidora lo vamos a batir. Venga, poquito a poquito. Ya lo tenemos batido. Y mirad, ya una vez que lo tenemos batido, aquí queda como, ahí lo veis, como unas pequeñas almendras. ¿Vale? Si no queréis encontrarlo, pues lo batís más y ya está. Pero así está muy rico. Ahora le vamos a echar 125 gramos de azúcar. Y con una varilla lo vamos a empezar a mover. Perfecto, vamos a moverlo bien. Ahora que tenemos ya bien movido nuestro azúcar, le vamos a echar 4 huevos. Y 250 mililitros de nata para montar. Y lo vamos a mover muy bien. Venga. Despacito para que no se nos salga. Ahí, rompemos los huevos. Y lo vamos batiendo despacio. Ahora sí. Y cuando lo tengamos todo bien movido, le vamos a echar una cucharada de maicena. ¿Vale? Yo lo voy a promovorear así. Venga, se lo echamos todo. Y lo acabamos de mover. Y ya tendríamos nuestra masa hecha. Vaya tarta que vamos a hacer de turrón más rica. Venga, lo vamos a mover bien. Perfecto. Mirad que sencillo que es hacer nuestra masa de esta deliciosa tarta que vamos a hacer de turrón. Ahora hemos cogido nuestro molde. El molde que usamos siempre. ¿Vale? Desmontable. Le he cogido un poco papel de este de horno, del que cocinamos. Lo he mojado, lo he escurrido bien y lo hemos puesto aquí. Este paso a hacerlo bien. Mojar bien el papel, escurrirlo bien y lo ponéis como lo veis aquí. Cogemos nuestra masa y se la echamos para dentro. Y ahora cuando tengamos toda nuestra masa metida dentro, lo vamos a meter al horno durante unos 35-40 minutos. Depende del horno a 200 grados calor arriba y abajo. Cuando pase el tiempo, abriré un poquito la puerta. Lo dejaré entre 10-15 minutos. Simplemente con la puerta abierta un poquito y el horno apagado para que no se nos enraje el bollo. Venga, vamos para el horno. Y mirad, 40 minutos después ya lo tenemos. Mirad que pintón. Madre mía como huele. Ahí lo veis. Mirad que empoljoso. Madre mía, que cosa más rica. Y ahora antes de desmordarlo, lo voy a dejar que se enfríe aquí unos 20 minutos. Y una vez que ya ha pasado una media hora más o menos, la vamos a adornar. Mirad que pinta que tiene. Así, esto lo podéis comer o ahora más caliente o lo podéis meter a la nevera 3 o 4 horas y con menos frío que como a mí personalmente me gusta más. Cogemos el mismo turrón que lo hemos picado un poco y lo vamos a espolvorear por encima. Pero vamos, esto lo podéis adornar, ya digo, como mejor queréis vosotros. Y le vamos a poner unos trocitos de turrón. Así. Que se vea que es de turrón. Ahí, perfecto. Y mirad que cosa más rica de tarta de turrón. La verdad, una receta que no se tarda nada y está, pero vamos, tremenda. Probarla que ya os digo, para esta Navidad es fenomenal. Venga, vamos a cortar una poción a ver qué tal ha salido por dentro. Repito, está recién hecha. A ver, así. Había que haberla dejado un poquito más enfriar, ¿vale? Pero hay gente que le gusta comerla así. Mirad, mirad que cosa más rica, por favor. Ahí lo veis. Madrecita, qué cosa más buena. Hacerla que ya os digo, no se tarda nada y ahora para esta Navidad es... Madre mía. Buenísima. Mirad qué cosa más rica. Madre mía. Venga, va por vosotros. ¡Feliz Navidad! Así que si os ha gustado la receta, lo que os digo siempre, dedito arriba, suscribiros, compartidos por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!